Hola, bienvenidos a la sexta clase del taller de técnica contemporánea. En la clase de hoy vamos a revisar la rodada de la vertical hacia el suelo. Es más bien un tipo de ejercicio que nos va a permitir rodar con mayor facilidad en algún fraseo, en algún espacio determinado que tengamos en nuestra casa. Nos va a servir para comprender el lado a lado, el sentido de la verticalidad hacia el suelo y las maneras de apoyar nuestras manos al momento de rodar. Vamos a comenzar. Es un ejercicio sencillo, pero que nos va a permitir con el tiempo agarrarle velocidad y dinámica a la manera en que rodamos. Entonces, voy a partir desde mi paralelo, siempre pensando que la verticalidad es un lugar seguro. Sí, es un lugar seguro porque estoy sobre mis ambos pies y siento que distribuyo todo el peso de mi cuerpo y la energía sobre ellos. Entonces, yo para poder rodar, voy a imaginar que en el fondo cae algo desde arriba hacia el suelo y es atravesado por mi cuerpo. Entonces, yo necesito sentir la energía que baja en oposición. Hay una arriba y hay una abajo. Entonces, yo inhalo para bajar completamente, fletando la pierna derecha. Entonces, existe el arriba, que es una energía que me permite ceder completamente. La inhalación que yo hago al momento de bajar es una inhalación con intención. Entonces, me permite distribuir la energía de mejor manera para no caer con todo el peso sobre el suelo ni mi cuerpo. Entonces, yo tomo el aire para bajar, fletando la derecha. Y en este lugar, como de seguro, voy a rodar hacia el sentido del lado derecho, apoyando mi mano derecha, cerca de mi cuerpo. No es allá, es acá, cercano. Ruedo hacia el lado derecho para sentarme sobre mis rodillas. Entonces, ahí tengo una primera rodada. Es simple. Y me devuelvo en el mismo sentido hacia el sentido izquierdo. Apoyo la mano cerca de mi cuerpo para poder sentir firmeza en ese lugar. Rodar y levantarme en la misma vertical. ¿Sí? Hay que tener ojo con el espacio que elegimos. ¿Sí? Pero ojalá que sea un espacio cómodo. Entonces, yo voy de mi vertical paralela, inhalo para bajar, fleto a la derecha, lugar seguro, mano cerca de mi cuerpo, ruedo, me subo mis rodillas, la cabeza es lo último que llega. Para devolverse en el sentido izquierdo, cerca la mano, arriba, apoyo y llego. ¿Sí? Lo mismo que en el otro lado. Estoy en la vertical, sobre mis pies, siento la energía, cinco dedos apoyados, inhalo para recibir la energía, bajo, flecto la izquierda, llego abajo, lugar seguro. Está la rodilla flectada, la pierna derecha. Bajo, bajo, ruedo hacia el sentido izquierdo, cerca mi mano, voy por todo el lugar y llego. La cabeza es lo último que se conecta con la alineación vertical. Para devolverme hacia el sentido derecho, apoyo la mano cerca de mi cuerpo. Si yo apoyo la mano acá, no es un lugar estable, es un lugar más bien incómodo. Cerca, para yo sentir el apoyo de mi cuerpo y de los cinco dedos. Ruego, sentido contrario, guap, 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 llego y me tomo a la vertical. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar hacerlo de manera continua según el espacio que tengamos en nuestra casa. Vamos primero con el lado derecho. Inhalo, flecto, ruedo, voy, llego, me devuelvo, ruedo, me levanto y tomo la vertical. La cabeza es lo último que llega. ¿Sí? Cambiamos al lado izquierdo. Siete, va, bajo, inhalo, lugar seguro, mano a la incómoda, va. Y se devuelve completo y toma la vertical, la cabeza es lo último que vuelve. ¿Sí? Entonces, cosas que hay que considerar. Para un primer inicio, importante que cuando yo bajo, no bajo con todo el peso de mi cuerpo, sino más bien que yo bajo con una ligera suspensión para sentir que el centro de mi cuerpo es el que trabaja sin tener que hacer fuerza. Cuando llego a este lugar, que es un lugar seguro, porque tengo un apoyo en el suelo, más el otro que está flectado, más mi mano, yo tengo que sentir la circularidad de la rodada hacia atrás. Entonces, yo voy circular y se devuelve al tiro. La cabeza mira por donde voy. Y en este lugar, ya activé mis metadarsos atrás. Los cinco dedos para levantarse. Y la fuerza es ligera, no hay tanto desgaste físico, ni para un lado ni para el otro. Otra cosa importante es que al momento de caer, realmente me permito respirar, como... Y siento que va a bajar esa energía y que me va a permitir continuar con esta rodada. Si yo corto la energía, se frena el movimiento y se vuelve pesado. ¿Sí? Acá, cuando llegamos a este lugar, lo voy a hacer para el lado derecho, me preocupo de que mis isquiones pasen por el suelo. ¿Sí? Aquí le voy a dar la espalda a la cámara. Mis isquiones tienen que tocar el suelo. Y yo tengo que sentirme en este lugar sobre mis isquiones. ¿Sí? Sobre los huesitos de los glúteos. Para luego sentarme sobre mis rodillas y traer mi centro. Cuidado con que se vaya hacia adelante o me vaya muy atrás. Tengo que estar en el centro para poder sentir que subo y que traslado el peso de un lado al otro. ¿Sí? Lo mismo para devolverme. Cuando ruedo, siento los isquiones pasar por el suelo. Apoyo el metatarso para subir de manera compacta. Y no dejar el pie atrás y trastabillar en la subida. Cuando subo, wow, mi cabeza, intento que sea lo último en subir para sentir que subo desde coxis, lumbares, dorsales, wow, hasta llegar a la cervical y el cuello y la cabeza. ¿Sí? Es un ejercicio simple, pero que nos va a permitir rodar con mayor velocidad luego en los traseos cuando volvamos a la dualidad. Entonces, lo vuelvo a repetir. Voy a hacerlo para el lado derecho porque tengo más espacio. Entonces, voy, derrito, ruedo, me subo la rodilla. Ahí se devuelve. Cerca las manos, flexo arriba. Llegué. ¿Sí? Entonces, este ejercicio es un ejercicio simple para que podamos aprender a rodar y con el tiempo vayamos agarrando la velocidad de este movimiento que tiende a ser siempre circular y bien redondeado en términos del movimiento en general. Eso. Muchas gracias por ver este video. Espero a las chicas les sirva, sobre todo para los fraseos que vamos a hacer en las clases online y para la gente que los ve en sus casas. De más está decir que se suscriban al canal de la Asociación Cultural Municipal de Cerrillos. Y siempre que le den los videos, toquen la campanita. Muchas gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Gracias. Gracias.